Gracias. 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 Bueno, esa fue la pequeña introducción que ha hecho nuestra compañera Ruth Quispe. Y ahora sí, vamos a comenzar con la conferencia. Gracias. 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 Y Lili. Gracias. Gracias. C. C. Hemos escuchado una. . Helfe. Es que se está escuchando un poco. entrecortado, más que al comienzo. También se están preguntando si podría hablar un poco más lento. Gracias. 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 A usted lo escuchamos bien, pero cuando habla el doctor Arrhenios, se escucha un poco entrecortado. Gracias. 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 Gracias.